Gracias, Claudia. Buen día a todas y a todos que se suman a esta sesión, la sesión 5 de la QGF, en la cual vamos a discutir el tema gobernanza de Internet, género e interseccionalidad, qué puede ser el enfoque de género por las políticas de tecnologías. Esta sesión es un marco en la QGF, es la primera vez que tenemos la oportunidad de discutir desde una perspectiva de género el impacto político que tienen discusiones técnicas, entendidas como técnicas, que ocurren en los distintos espacios de gobernanza de Internet. Nuestra propuesta es pensar de qué manera las temáticas de género inciden en las políticas y la gobernanza de Internet y también el contrario. Observamos casi que cotidianamente en situaciones que van desde ataques direccionados a determinados grupos, hasta temáticas de violencia de género en línea, hasta incluso el impacto que puede tener la digitalización y la automación en las políticas públicas, en los espacios del gobierno, y cómo estos grupos son particularmente afectados por estas políticas. Entonces, se trata de un tema central que fue identificado incluso por la comunidad ampliada de la QGF como prioritario para esta edición del foro. Nuestra propuesta es pensar justamente cómo el género puede ser entendido desde una perspectiva interseccional que dé cuenta justamente de los grupos que son más afectados y a la vez más invisibilizados en los debates sobre estas políticas. Cuáles son las voces ausentes en los espacios de gobernanza de Internet y de formulación de políticas de Internet y cómo podemos actuar para que puedan ser debidamente representados y incidir en las decisiones. Para la primera parte de la sesión tenemos un panel que va a discutir tres rondas a partir de tres rondas de preguntas y contamos con invitadas súper expertas en las temáticas, en las temáticas, muy experientes en su actuación en su actuación en las temáticas de género y tecnologías desde distintas perspectivas y desde su actuación en los distintos sectores también, el sector privado, la sociedad civil, la comunidad técnica y el gobierno, el Estado. Tenemos hoy con nosotras a Anaís Córdoba, que es miembro del taller de comunicación mujer, una organización feminista con sede en Ecuador, también tenemos a Carolina Caeiro, coordinadora de proyectos de cooperación y del espacio IT Woman de LACNIC. Tenemos también a Daña Centeno, que es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestra en derechos humanos y derecho penal internacional por la Universidad de Utrecht y actualmente es gerente de política pública para Twitter México y Latinoamérica. Y tenemos a Margarita Escobar, que actualmente es diputada en El Salvador, donde legisla, entre otros temas relacionados a tecnologías y derechos humanos, por los derechos de la mujer. Voy a empezar inmediatamente la primera ronda de preguntas, invitando a que las panelistas intervengan a partir de este orden que yo propuse. Primero Anaís, luego Carolina, enseguida Daña y finalmente la diputada Margarita Escobar. Y para iniciar esta conversación quisiera escucharla sobre cómo ha sido su experiencia de involucramiento en temáticas de género y representación paritaria en la toma de decisiones sobre políticas públicas relacionadas a tecnologías. Desde su participación en los sectores donde actúan más directamente, cómo perciben las posibilidades y los desafíos de participación en la formulación de las políticas relacionadas a tecnologías y la posibilidad o dificultad incluso de traer una perspectiva de género o implicaciones de género en estas políticas. Anaís. Buenos días, desde aquí, desde Ecuador es las 9 de la mañana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, de parte del taller de comunicación mujer, nosotras llevamos una línea de ayuda que se llama Navegando Libres por la Red que hace acompañamiento feminista en casos de violencia de género digital de manera presencial y remota, ¿no? En este último tiempo obviamente ha sido remota a mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas LGBTI, ¿no? Nosotras como acompañantes de los casos hemos visto la necesidad de poder hablar y mostrar que la violencia de género digital que es, ¿no es cierto?, toda forma de discriminación, acoso, explotación, abuso que se da por medio de las tecnologías de la información y comunicaciones, tiene un efecto directo y real en la vida de las mujeres, de las niñas, de las personas LGBTI. Es decir, que crea un efecto no solamente en su salud física, sino también en su salud mental y esto para nosotros ha sido como uno de los puntos principales para visibilizar dentro de la toma de decisiones de políticas públicas, ¿no? Dado que hay un debate alrededor de la violencia de género que no se entiende de parte de muchos y muchos operadores de justicia, muchos y muchos generadores de política pública, incluso personas dentro de las tecnologías, ¿no? Cómo esto afecta directamente nuestras vidas y por eso mismo quisiera mencionar cómo es que se ve la violencia en la vida de las mujeres y de las niñas, niñas y personas LGBTI, ¿no? Una de las formas más comunes que nosotras hemos acompañado es el miedo y alejamiento de las tecnologías. Por lo tanto, estamos hablando que se genera y se abre mucho más la brecha digital, ¿no? Que es algo que nos interesa, sobre todo a las personas que estamos y que están haciendo política pública con respecto a las tecnologías que disminuye, sin embargo, la violencia de género no nos olvidemos que incrementa esta brecha generando el miedo al acercarse porque una vez que ya se ha acercado y ha tenido el acceso, entonces suceden muchas agresiones de por medio, ¿no? Otra de los efectos directos en la vida de las mujeres, niños y personas LGBTI es el desmantelamiento de su cotidianidad, ¿no? La sensación de estar vigilados, vigiladas, sobre todo vigiladas, controladas y de que muchas veces los agresores son personas conocidas, por lo tanto, se impide una confianza o son personas desconocidas que saben información sobre ti y por lo tanto se genera esta sensación de control, ¿no? Y todo esto implica muchísimo estrés. Entonces, no solamente estrés de estoy estresada porque tengo mucho trabajo, sino un estrés continuo que hace un, genera ansiedad y además implica un alejamiento de la tecnología. Un alejamiento que tiene efectos en la educación, que tiene efectos en el trabajo, que tiene efectos y que aumenta, por lo tanto, las violencias estructurales hacia nosotras las mujeres y hacia las personas LGBTI, ¿no? Nosotras hemos realizado un proceso con Navegando Libres, como Taller de Comunicación Mujer, de investigar qué es lo que pasa en el Ecuador con las violencias de género digitales y ver también cuál es la respuesta del Estado y de las distintas plataformas con respecto a lo que pasa aquí, ¿no? Lo que nos hemos encontrado es que si no existe un reconocimiento de las violencias de género, no existe, por lo tanto, tampoco un acercamiento a las violencias de género digitales. Es decir, es muy difícil que se puedan entender. A pesar de eso, dentro del Código Orgánico Integral Penal que tenemos aquí, existe un reconocimiento a algunas violencias sexuales digitales, como es el porno sin consentimiento en menores de edad, por ejemplo, la violación a la privacidad, pero estas no están siendo aplicadas porque no hay un reconocimiento y un entendimiento de parte de operadores de justicia y de parte de funcionarios públicos, nuevamente, de qué significa una violencia de género, aún menos una violencia de género digital. De manera que nuestra principal labor es que se pueda entender esto en conjunto. Un poco para que se hagan idea, nosotras hemos calculado, obviamente, con el sesgo de la situación, que una de cada diez mujeres en el Ecuador no se encuentra cercana a las tecnologías, no tiene acceso y no tiene la posibilidad de tener acceso a las tecnologías distintas de las comunicaciones, ¿no? Esto implica que, por lo tanto, si tienen acceso van a recibir agresiones, pero si no tienen acceso es bastantísimo la cantidad de mujeres que no pueden acceder. Y esto me parece que es fundamental y está a lo largo de América Latina y dentro de la toma de políticas públicas, porque si tenemos una brecha tan amplia digital y de género, entonces es importante que tomemos en cuenta la interseccionalidad, porque obviamente no son todas las mujeres, sino más las mujeres que, por ejemplo, se encuentran lejos de las ciudades principales, las mujeres que se encuentran lejos de la tecnología porque no tienen un acceso económico a ella, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta visión desde nosotras, desde un enfoque feminista, obviamente toma en cuenta la interseccionalidad necesaria y como sociedad civil hacemos una demanda constante de que se reconozcan las violencias de género digitales, pero además que se reconozca la brecha de género que existe dentro de las tecnologías. En varios países de América Latina hay planes de digitalización que no involucran el tema de violencias digitales, peor aún de violencias con enfoque de género. Entonces creemos que es muy importante poder hacer este reconocimiento de parte de los distintos actores que generan políticas públicas, como son los proveedores, obviamente el Estado principal actor, y también las plataformas de redes sociales, porque vemos justo la necesidad de que haya una respuesta desde todos los lugares, para la mitigación de la violencia. Y eso que aún no he empezado a contar como los casos sobre violencia de género digital que han sucedido en un momento de crisis COVID, ¿no? Creo que eso vamos a ver un poco adelante, pero hasta ahí creo que es mi intervención. Perfecto, muchas gracias. Seguramente vamos a hablar bastante de la temática de violencia de género hoy. Gracias también por introducir todas las problemáticas de tecnologías asociadas a esta cuestión. Ya dejo la invitación a las participantes y los participantes a que se sumen al Grupo 4, que va a seguir discutiendo un poco las implicaciones de la violencia de género. Invito a Carolina entonces a que comente esta primera pregunta. Bueno, gracias Yamila por la presentación y bueno, también por la oportunidad de participar en el panel. En mi caso, bueno, como mencionaste recién, yo coordino el proyecto de mujeres en tecnología de LACNIC. LACNIC para, bueno, los que son más nuevos en el LACIGF, es el registro de direcciones de internet de América Latina y el Caribe. Somos parte de lo que se conoce como comunidad técnica de internet. Y bueno, nada, en primer lugar, antes de arrancar esta conversación, solo comentar que, bueno, nos parece muy bueno que este LACIGF esté abordando la cuestión de género más de lleno, digamos, desde una perspectiva de gobernanza de internet. Y, nada, poniendo el foco en debatir sobre cómo hacemos para lograr más diversidad en los espacios en los que se les da forma a internet. Y bueno, nada, precisamente, bueno, desde una perspectiva de gobernanza de internet, LACNIC lo que hace es coordinar el proceso de desarrollo de políticas que establece cómo se deben usar los recursos numéricos de internet en América Latina y el Caribe, principalmente lo que es direcciones IP, y luego, bueno, vela por el cumplimiento, digamos, de estas políticas en la gestión de recursos numéricos que hacemos para la región, ¿no? O sea, esa es un poco nuestra función. Y bueno, en este contexto, el proyecto de Mujeres en Tecnología nace a partir de la necesidad de acercar más mujeres a la comunidad de LACNIC y de lograr una participación más activa de mujeres en los distintos espacios que facilita la organización. Yo siempre digo, digamos, que si hay una brecha en la participación de mujeres en el ámbito de tecnología, bueno, en la comunidad técnica esta brecha suele estar todavía más marcada y es quizás una brecha todavía, digamos, más dura, ¿no? Y bueno, así, digamos, como existen iniciativas o se están desarrollando iniciativas para atraer a mujeres a carreras de tecnología, programación, etc. Bueno, desde LACNIC entendemos que es importante trabajar activamente también en el hoy y el ahora y bueno, facilitar, digamos, una participación de género más diversa tratando de mitigar las barreras que previenen la participación. Entonces, bueno, concretamente, un poco para ilustrarles cuento algunas de las acciones que desarrollamos desde el proyecto de Mujeres en Tecnología. El año pasado lanzamos un código de conducta que de hecho, al estar LACNIC en la Secretaría del LACIGF es el código de conducta que aplica este evento que, bueno, quizás parezca una iniciativa muy básica pero, digamos, la existencia de este código de conducta busca garantizar que los espacios de participación organizados por LACNIC sean espacios seguros e inclusivos para mujeres y personas de otras diversidades sexuales. Entonces, bueno, como para ejemplificar esta fue una de las primeras iniciativas que lanzamos. Y este año, bueno, por ejemplo, estamos trabajando activamente en abrir terreno también en lo que tiene que ver con la visibilidad y liderazgo de las mujeres en nuestra comunidad. Ahí tenemos, digamos, una línea de trabajo orientada, por ejemplo, a cuidar el balance de género en la agenda de nuestros eventos que estamos empezando a implementar para, digamos, garantizar que las mujeres líderes de la comunidad participen de nuestras actividades. Y también un poco para que cumplan un rol de inspirar a otras colegas quizás más jóvenes como role models o modelos a seguir. Y bueno, también el miércoles 14 de septiembre, la semana que viene, vamos a lanzar un programa de mentoreo para mujeres técnicas un poco con este espíritu, digamos, de fogonear o preparar a la próxima generación de mujeres técnicas que, bueno, puedan jugar un rol activo en la comunidad del ACNIC y en la comunidad técnica en general. Así que nada, muy para iniciar la charla, estas son algunas de las acciones que estamos trabajando desde el ACNIC para impulsar, digamos, una participación más activa de mujeres en el desarrollo de políticas y estándares de la región. Excelente, Carolina. Y también me parece súper conectado con lo que mencionaba Anaís de la necesidad también de pensar cómo avanzar en una mirada de género o una sensibilidad, una perspectiva de género desde los distintos sectores, ¿no? Y eso, para eso es fundamental que haya más participación en los espacios de la comunidad técnica y que tal participación sea también desde una perspectiva, desde un espacio seguro, desde algunas, también incentivada por ciertos ejemplos, desde programas específicos que permitan tal inclusión. Está muy bueno escucharte. Paso la palabra entonces a Daña Centeno de Twitter que nos comente un poco sus experiencias y sus perspectivas. Hola, muchísimas gracias por la invitación, Yamila. Es un gusto estar aquí y poder platicar justo de cómo desde Twitter vemos esta problemática y qué es lo que hemos estado haciendo para enfrentarla. Como bien mencionaban al principio, creemos que este es un problema estructural al final que va mucho más allá. Hay muchas cuestiones que se tienen que atender y justo es un tema de entendimiento mutuo. Por lo mismo, creemos que hay que involucrar a todas las partes ahora sí que tienen algo que ver en esta situación. Y por lo mismo, por ejemplo, el año pasado firmamos un pacto para colaborar en la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en México. Lo firmamos, diversas cosas, como parte de la industria, varias plataformas digitales. Y como parte de este pacto, pues nos comprometimos a ciertas cuestiones. La principal de ellas, desde mi punto de vista, es que intentamos trabajar constantemente con autoridades y con organizaciones de sociedad civil para capacitaciones. Porque, bueno, obviamente en Twitter tenemos reglas para abordar cualquier tipo de comportamiento abusivo en contra, bueno, en contra de mujeres y en general cualquier tipo de comportamiento abusivo en la plataforma. Es un tema que nos preocupa muchísimo y hemos trabajado o estamos implementando nuevas acciones para ver cómo podemos mejorar en este sentido. Mejorar la salud de la conversación en la plataforma es una prioridad desde hace ya un par de años y justo estamos trabajando constantemente en ver cómo podemos mejorar en este sentido. Entonces, como parte de esta línea de acción, viendo que sobre todo en Latinoamérica el tema de violencia contra las mujeres está creciendo, fue que decidimos tomar una actitud mucho más proactiva y ver cómo podíamos formar alianzas con tanto otras plataformas como con autoridades y sociedad civil y entonces como parte de esto es que hemos, bueno, que el año firmado, el año pasado firmamos este pacto también junto con la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, es lo que implementamos para ver cómo podemos mejorar aquí. Como les comentaba, tenemos reglas también porque obviamente, bueno, somos una plataforma cuyo eje principal es proteger la libertad de expresión y por lo mismo vemos constantemente cómo suele haber un conflicto a veces entre la libertad de expresión y gente que cree que está haciendo uso legítimo de su libertad de expresión pero en realidad está yendo más allá y puede incurrir en comportamiento abusivo o violencia contra las mujeres. Entonces justo para encontrar cómo mediar esto es que, bueno, hemos trabajado en las reglas de Twitter que buscan atacar sobre todo cuestiones de seguridad, de autenticidad, de privacidad y en seguridad es lo que entra todo lo que tiene que ver con violencia, incitación a la violencia y comportamiento abusivo, acoso. Aquí también tenemos todo lo relativo a cuestiones que vayan encaminadas a atacar a una persona por su género, por su orientación sexual, etcétera. Entonces tenemos canales para reportar este tipo de contenido y como parte del pacto que les comentaba es que damos esto para explicarle a las autoridades cómo aplicamos estas reglas y los canales adecuados, porque justo como comentaban, muchas veces las mujeres tal vez acuden a las autoridades pero estas tienen un diferente entendimiento de qué es violencia a género y qué no y sobre todo cuando esto ya entra en el entorno digital hay todavía un mayor desconocimiento por lo mismo, tratamos de tener una comunicación constante con las autoridades para explicarles las reglas que tenemos y cómo pueden operar porque, por ejemplo, para cuestiones de desnudez no consensuada tenemos una vía de reporte casi casi directo que ni siquiera es muchas veces necesario que intervenga una autoridad, entonces también tal vez nos ha faltado comunicar esto un poco más, pero por lo mismo también tratamos de acercarnos a sociedad civil y darles talleres para explicar también estas reglas y cómo pueden reportarlas, también nos acercamos mucho a colectivos sobre todo que se dedican a representar a mujeres que sufren violencia en las plataformas o que dan acompañamiento entonces justo nuestras líneas de acción son principalmente capacitar a autoridades a Policía Federal a Policía Cibernética y también acercarnos a colectivos para explicarles nuestras reglas también además de esto como hemos mencionado para ver cómo podemos abordar más allá de la violencia que pasa en la plataforma sino en general como mencionaba es un problema estructural y como se sabe ha incrementado la violencia doméstica a partir de a partir de la pandemia entonces bueno esto fue inclusive desde antes de la pandemia pero nos acercamos también a la Red Nacional de Refugios esto bueno particularmente aquí en México pero también es un esfuerzo que queremos llevar a otros lados en la región ellos esta institución es una coalición de refugios o de instituciones que se dedican a dar acompañamientos a mujeres que están en situación de peligro o que sienten que están en situación de peligro entonces nos acercamos con ellos para sacar una línea de ayuda a través de Twitter que funciona es como un buscador entonces cada vez que una mujer acuda a la plataforma y pone ciertas palabras clave que pueden denotar o que implican alguna cuestión de violencia doméstica se activa como un aviso una notificación que dice estás en problemas necesitas ayuda comunícate con nosotras y te da un enlace ya es un enlace directo a la cuenta de la línea de ayuda de esta red o a su número telefónico entonces es otra forma en la que hemos visto que podemos apoyar a abordar esta situación es una línea de ayuda directa entonces desde Twitter puedes conectarte directamente con este centro la red nacional de refugios que las invito también a seguir esta cuenta porque justo se dedican a dar acompañamiento constante a mujeres en situación de violencia y también estamos buscando aliados en otras regiones para ver cómo podemos ampliar este esfuerzo a otras partes de Latinoamérica y bueno es como les comentaba tenemos las reglas tenemos los canales para reportar cualquier contenido abusivo o incitación a la violencia en Twitter damos talleres constantemente a las autoridades a las organizaciones de sociedad civil creamos este pacto con otras organizaciones perdón con otros aliados de la industria y con autoridades sobre todo también para que haya una mejor comunicación entre plataformas y un mayor diálogo para que también veamos que tal vez una violencia o una situación problemática que está dando lugar en una plataforma no traslade a otra entonces también tenemos comunicación constante con nuestros aliados de la industria y bueno eso es básicamente todo para ir ahora sí que empezando con la plática y muy contenta de seguir con lo demás Gracias Dania gracias por la por la introducción yo creo que tocas varios temas también que vamos a seguir discutiendo en los grupos también invito a quienes se interesen por temas de moderación de contenidos y todo lo asociado a eso que se sumen al grupo 2 que va a desarrollar más esta discusión y el grupo 4 como yo decía va a pensar mucho estas cuestiones relacionadas a la violencia de género me parece que ya traes también algunas ideas y propuestas incluso de coalición multisectorial que podemos seguir explorando en esta parte de grupos donde justamente la idea es que podemos pensar como desde cada sector podemos aportar a responder o por lo menos a intentar dar cuenta o avanzar en responder a estos desafíos muchas gracias y gracias también por empezar a introducir el tema de la situación particular en la pandemia quizás yo ahora paso la palabra a la diputada Margarita Escobar que cuente un poco sus experiencias ya desde el espacio de gobierno en cómo los desafíos y cómo ha sido la experiencia de traer temáticas de género a las discusiones en que has podido participar y también si ya puede ir contando un poco sobre las particularidades que trae la pandemia del COVID a la situación de violencia de género otras situaciones relacionadas a los derechos de las mujeres en el caso de El Salvador y también en otros contextos que puedas conocer Diputada perdón no te estamos escuchando si puedes activar el micrófono allá perdón sí un gusto saludarles a todas gracias por las ponencias y a ti Jamila por la invitación así como a todos los participantes soy una mujer política que tengo 14 años de estar en el Congreso de El Salvador y he vivido muchas experiencias que las voy a describir en una palabra dolorosa en cuanto a la violencia de género sin embargo hay que reconocer que la evolución de la participación política de la mujer en los últimos años en América Latina y de acuerdo a CEPAL ha aumentado en 10 años aproximada un 8% esa es una muy buena noticia en El Salvador igual la participación de las mujeres diputadas se ha incrementado positivamente pero hemos tenido que aprobar las mujeres leyes de cuota que exige a los partidos políticos presentar al menos el 30% de candidaturas de mujeres ahora bien cuando introducimos el tema de violencia de género y el desarrollo digital el desarrollo tecnológico la noticia no es tan buena porque estamos viendo una cosa alarmante que la violencia de género digital es abrumadoramente fuerte dura y grosera en todas las plataformas digitales y a una mujer política la mejor forma de dañarla y de desestimular su participación en política es dañando su honor y lamentablemente las plataformas digitales han ayudado a exponer groseramente la violencia de género en materia de las mujeres políticas cualquier situación política particular o posicionamiento particular de una congresista se traduce de inmediato en un ataque duro contra la honorabilidad de esa mujer cuál es el problema de esto el problema es que muchas mujeres en política están silenciándose para evitar esos ataques a su dignidad y a su honor el otro efecto es que esto tiene un efecto real y directo en la familia porque los niños van a la escuela y los demás compañeros les empiezan a decir mira y tu mamá dicen que tal cosa o tu abuelita tal cosa y en la casa produce una desestabilización familiar que hace que la mujer esté tomando decisiones a la inversa de no participar en política para evitar el daño en su núcleo familiar esto para mí es grave porque si por tantos años hemos luchado para que más mujeres estemos en política ahí donde se hacen las leyes la tecnología lo está llevando a la inversa entonces tenemos otro problema adicional la ausencia de leyes que protejan los derechos de las mujeres en las plataformas digitales esto esta ausencia de un marco legal se suma a un debilitamiento de un marco institucional que se ocupe y preocupe de la violencia de género en las redes o en las plataformas normalmente los tribunales no te aceptan como prueba de violencia una agresión que se haya producido en las redes sociales bien entonces que que veo yo dado que el sistema es multi stakeholder la violencia contra la mujer viene por todos lados y los actores pueden ser agresores anónimos pueden ser agresores tecnológicos pueden ser agresores reales o pueden ser agresores ficticios multiplicado en todas las plataformas lo cual pone la violencia de género como un patrón de conducta en las redes y hablo de las mujeres políticas específicamente que es digamos el aporte que yo más conozco y mi experiencia nosotros las mujeres salvadoreñas que hemos trabajado muy fuerte para aumentar nuestra participación hemos logrado cosas muy grandes en el país hemos tenemos un grupo de mujeres parlamentarias políticas todas diputadas que hemos impulsado leyes pero importantísimas en materia de protección de violencia contra la mujer o violencia de género también tenemos una unidad técnica institucional en la asamblea legislativa que le da soporte técnico y además asistencia a las mujeres que han sido víctimas de violencia pero en el ámbito digital no tenemos mucho entonces yo soy la presidenta actualmente de la comisión de economía y miembro de la comisión de hacienda veo los temas que tienen que ver con los presupuestos me he empeñado fuertemente en impulsar que El Salvador tenga una legislación tecnológica porque no tenemos nada entonces ¿qué estamos haciendo? primero estamos impulsando y ya casi estamos terminando la ley de protección de datos personales con perspectiva de género la ventaja que no tenemos nada es que hoy con el COVID quedó evidenciado que la tecnología está aquí para quedarse pero si no resolvemos estos problemas de género y de violencia me temo que la legislación que estamos produciendo se quede anticuada porque no incluye estos problemas de violencia de género entonces la ley de protección de datos personales incluye esa perspectiva de género y de violencia contra las mujeres hay otra ley que presenté hace algunos meses y que es la segunda ley que vamos a empezar a estudiar la titulamos la ley de acceso universal a internet las colegas hablaban de la brecha digital bueno ¿cómo no va a haber brecha digital si el acceso universal a internet como un derecho humano no existe para todas y esto está creando mayores desigualdades en las mujeres porque ni siquiera pueden entrar a las plataformas para el estudio el COVID ha cerrado todas las escuelas ¿cómo creen ustedes que están los niños atendiendo esto? es por internet y en los lugares más pobres y lejos El Salvador es un país pequeño pero no tiene acceso universal a internet entonces muchos están quedando sin educación porque no tienen ese acceso para recibir sus clases de manera virtual esta ley de acceso universal a internet que estamos trabajando se complementa luego con algo que es muy innovador y espero de verdad sacar esta ley muy pronto y son la protección de derechos humanos en internet hoy por hoy se cree que los derechos humanos solamente se protegen cuando se dan en la vida real pero no existe absolutamente ninguna legislación que obligue a la protección y promoción de derechos humanos en las plataformas virtuales digitales así que ha introducido un proyecto de ley de derechos humanos donde se tipifica y tiene consecuencias penales o de otra naturaleza la violación de estos derechos y por supuesto el derecho al honor que está en la constitución de la república del salvador pero que no contempla la violencia al honor en las plataformas digitales que vuelvo a mi primer punto es lo primero que le atacan a una mujer política hay otros proyectos que incluyen la economía digital con perspectiva de género la economía la 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 sociedad del conocimiento es otro proyecto de ley que también tiene perspectiva de género en conclusión si nosotros no legislamos de acuerdo a lo que nos enseñó el COVID en el sentido que hoy las plataformas están para quedarse no para irse y tenemos que legislar de acuerdo a esta nueva realidad para que todas aquellas marcos políticas públicas o instituciones que en la vida real hemos logrado se ocupen y preocupen de de nosotras y de la violencia de género también tengan implicaciones cuando esto se viola en las plataformas digitales aquí me quedaría por el momento gracias gracias diputada me parece que traes varios temas muy relevantes para la discusión en esta sesión yo recupero de manera muy fuerte la preocupación que traes con relación a la violencia política de género que también desde derechos digitales en nuestras investigaciones estamos identificando que se multiplica a lo largo del continente como un patrón y se me permitieras una pequeña discordancia muy pequeña pero me parece como interesante como una provocación es pensar no como las tecnologías van a viabilizar estas violencias sino como ciertos grupos patriarcales ciertos grupos conservadores van a utilizar las tecnologías en favor de la manutención de violencias que ya venían desde el ámbito offline por así decirlo hasta el ámbito digital y me parece muy crucial muy cruciales varias de las iniciativas que propones que mencionas me parece particularmente interesante el pensar una ley de protección de datos con perspectiva de género y quizás esto también sea algo que podamos discutir en los grupos yo vuelvo ahora a Anaís Carolina y Dania para que hagan sus comentarios sobre los impactos de COVID en el escenario desde la manera como lo vivencian en términos de violencia de género pero incluso más allá como traía también la diputada pensando otros tipos de impactos que tiene esta migración al mundo virtual de manera más intensa en este periodo para las mujeres específicamente y desde esta mirada interseccional que también Anaís ya introducía si me permiten yo estoy juntando las dos últimas preguntas que había compartido con ustedes en una de modo que podamos ya en algunos minutos también poder aprovechar la discusión en grupos a las participantes los participantes de la sesión les comento que para este momento de la sesión no vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas sino que la idea es que esta interacción se dé de manera aún más intensa en cada grupo que vamos a comentar ya enseguida así que le doy la palabra a Anaís gracias Yamila perfecto algo que nos sucedió durante el COVID y que mucha gente dice bueno hay más violencia contra las mujeres y nosotras nos hemos dado cuenta que no es que hay más violencia sino que la violencia que existe se encuentra mucho más visibilizada porque todo se volcó hacia el espacio virtual entonces empezaron a poder identificarse con mayor cantidad de veces es más recurrente los tipos de violencias durante el COVID y durante lo que sigue siendo nosotras seguimos aquí en Ecuador encerradas básicamente nos dimos cuenta de que no solamente el sistema de salud no funcionaba sino que ningún sistema funcionaba y que las únicas respuestas venían desde sociedad civil y sin equivocarme estoy segura de que esto sucedió en todos los países de América Latina entonces de igual manera nosotras quienes hacemos parte del taller de comunicación mujer y acompañamos los casos quien acompañábamos más o menos un aproximado de 3 y 4 casos de violencia de género digital al mes empezamos a recibir entre 3 y 4 y hasta 5 casos durante una semana entonces si vemos la diferencia este es el incremento de reconocimiento de las violencias digitales y la mayor cantidad de violencia se vio reflejada hacia la violencia sexual digital y aquí quiero hacer referencia justo a algo que mencionaba la diputada que me parece muy importante y es el tema de la educación toda la educación y el teletrabajo se ve volcado hacia los espacios virtuales sin ningún tipo de protecciones en estos dispositivos por lo tanto lo que empieza a suceder es que el incremento de casos que nosotros recibimos de violencia hacia niños a partir de los 5 años hasta los 10 años fue impresionante pero además la escala de la violencia sucedió que los niños recibían violencia de género porque obviamente había un tema de connotación de violencia sexual y después las madres eran las siguientes víctimas quienes se daban cuenta de la situación entonces nunca esto es algo que nosotras siempre mantenemos existe un solo tipo de violencia como que está afectando sino que se encuentran interrelacionadas y siempre vienen una más entonces no es solamente la difusión de imágenes sin consentimiento sino además de eso la extorsión sexual y además de eso el hackeo de cuentas y esto me parece que es un punto muy importante porque los estados no lo han podido resolver la educación no está resuelta en casi toda América Latina y en Ecuador menos la educación a nivel de cómo se va a trabajar en este nuevo momento y en la virtualidad y muchos no saben nada sobre no han traído la discusión sobre los datos públicos o sobre las maneras que la educación debería poder se dar como interacción a través de estas plataformas lo que nosotras sí hemos visto es que quienes están digamos haciendo muchos de estos grupos son grupos antiderechos y ahí supongo que la diputada sabrá mejor que yo tenemos varios ahí se me escucha varios grupos antiderechos que hacen ataques masivos incluso muchos están organizados desde Centroamérica hacia el sur hacia Ecuador hacia Colombia hacia Perú que suceden por medios digitales esto por un lado por otro lado nosotras nos dimos cuenta que como la mayor cantidad de violencia que estaba sucediendo es violencia sexual necesitamos hablar sí o sí sobre el control y la dominación que esto implica que la violencia sexual implica hacia los cuerpos de las mujeres y hacia los cuerpos que no entran dentro de la norma del hombre heterosexual blanco ¿no? entonces esto esto es algo que nosotras no solamente lo leemos como difusión de imágenes íntimas sin consentimiento sino todo todo lo que implica la violencia sexual ¿no? con connotaciones sumamente graves para el cuerpo para la autoestima y para las relaciones de las personas que la reciben y en este ámbito creo que es muy importante que las plataformas de redes sociales donde se ha volcado la interacción social dentro de los momentos COVID puedan entender que nosotras somos las que estamos trabajando junto a las víctimas sobrevivientes y sabemos qué es lo que implica la ansiedad ¿no es cierto? de cuando no recibes una respuesta por una denuncia que haces en la plataforma entonces nosotras hemos acompañado estas denuncias dentro de las plataformas muchas veces sin respuesta lamentablemente pero creemos que es importante y lo mencionaba me parece antes Dania ¿no? que haya más interacción de sociedad civil con las plataformas de redes sociales ahora mismo que hemos visto la necesidad de esta interacción que se traduce en la virtualidad que ya existía obviamente pero que ahora fue mucho digamos en incremento ¿no? y quiero aquí hacer referencia a que hay una visión necesaria de que la violencia de género sucede en todos los países de América Latina y de manera que si aquí no existe una oficina de las plataformas de redes sociales porque Ecuador es un país chiquito y ahí supongo que tal vez Salvador me entiende tenemos un problema porque no podemos recurrir ¿no? a las plataformas y ya solamente con esto acabo y es que nosotras creemos que las respuestas desde sociedad civil son muy válidas y la exigencia siempre va a estar de parte de nosotras con un enfoque feminista hacia los estados lamentablemente Ecuador tiene una ley de datos públicos que se está discutiendo que no tiene en cuenta nada sobre género pero nosotras nos mantenemos hablando sobre la importancia del internet feminista y por eso solo con esto acabo cuando nosotras hablamos de acompañamiento feminista en violencia de género digital hablamos de llevar el caso entender el caso generar estrategias junto a las víctimas sobrevivientes dar capacitación para que haya una mitigación de la violencia de género digital y buscar estas respuestas no solamente en el sistema penal sino también en el sistema que tienen las plataformas de redes sociales y proveedores y su responsabilidad con respecto a democratizar los espacios virtuales y hacer de este internet un internet feminista excelente Anaís muchísimas gracias por la intervención yo paso la palabra a Carolina que va a comentar un poco más también cuáles son los desafíos para incluir una mirada interseccional de género que combinen las distintas formas de vulnerabilidad que incluyen origen racial edad condición socioeconómica ruralidad en las maneras en que se diseña se desarrollan las políticas tanto las políticas públicas pero también las políticas privadas relacionadas a internet y enseguida escuchamos a Daña también sobre estos dos temas bárbaro bueno gracias Yamila bueno en el caso de la comunidad técnica yo creo que se observa digamos muy claramente que hay un desafío para lograr una mayor diversidad entre quienes participan en nuestro caso digamos en el desarrollo de políticas y estándares de internet y esto va a ser un poco el foco del grupo 1 de discusión así que aprovecho para ya invitando a la gente interesada en ese tema a irse para ese lado lo que nos pasa bueno es que digamos cuando analizamos este problema vemos que el tema de género es una de las aristas es uno de los frentes en los que falta diversidad pero en realidad hay muchos otros está por ejemplo el idioma en nuestra región querramos o no predomina el español te vas a un espacio como el IETF y predomina el inglés entonces bueno hay un tema por ejemplo con el idioma que agrega o se convierte en una barrera más luego también tenemos lo que es la representatividad geográfica en América Latina y Caribe ciertas subregiones o países están menos representados de vuelta te vas al IETF y bueno justamente Juliana Guerra de Derechos Digitales que va a ser la facilitadora de esta sesión que les decía recién ha documentado muy bien este tema nada te vas al IETF y bueno se observa que también hay una baja participación por ejemplo de América Latina y el Caribe y esto en realidad un poco lo podemos extrapolar también no sé a la participación de mujeres de personas perdón de comunidades rurales todo lo que mencionaba antes de idioma y país también está atravesado por un tema socioeconómico y bueno básicamente vemos muy claramente múltiples capas que complejizan el poder lograr una diversidad mayor en la gobernanza de internet que es precisamente este tema de la interseccionalidad y bueno desde una perspectiva de comunidad técnica y en este ejercicio de incorporar una mirada interseccional yo creo que a veces estas desigualdades son tan estructurales que nos cuesta entender por dónde arrancar como organización sí podemos decir bueno vemos una baja participación de mujeres en el proceso de desarrollo de políticas pero cuando nos ponemos a investigar por qué eso pasa nos damos cuenta que las causas son temas culturales son los roles de género es la baja participación de mujeres en carreras de ingeniería son los techos de cristal y los suelos pegajosos en los trabajos y entonces bueno como organización digamos te preguntás qué capacidad tenés de cambiar temas tan estructurales hace poco bueno desde el ACNIC hablamos con unas colegas en Argentina de una organización que se llama Bridge the Gap y lo que nos decían es que las organizaciones se pueden digamos convertir en influencers o embajadores de ciertos temas llevar ciertas banderas y nada me pareció digamos un acercamiento digamos muy acertado porque digamos las desigualdades que nosotros terminamos vivenciando como organización y como comunidad como comunidad técnica un poco nada nos interpelan digamos nos invitan al final del día a sumarnos a impulsar cambios culturales y cambios estructurales desde nuestro lugar entonces bueno por ejemplo nuestro código de conducta que mencioné antes o por ejemplo a ver hace poco cambiamos en nuestro sistema de registro para eventos las opciones de identificación de género de opciones binarias a la posibilidad de identificarse con otro género que no sea hombre mujer y nada estos son digamos pequeños cambios pero que garanticen al menos que al interno de nuestra organización y nuestra comunidad la participación intente ser un poco más inclusiva y bueno desde el ACMI muy rápidamente también se impulsan otras iniciativas más allá de la de género que buscan trabajar desde una perspectiva de interseccionalidad gustaría comentarlas porque me parece que agregan digamos un poco también digamos valor a la discusión les doy dos ejemplos muy puntuales bueno primero en los distintos programas de beca del ACMI especialmente en los que son para miembros de la organización se hace un esfuerzo muy grande por atraer a operadores medianos y chicos de la región para que digamos las realidades de todos los actores del ecosistema estén representadas a la hora digamos de producir políticas y nada para mí otra gran contribución que ha hecho la organización son los tutoriales hands-on que se le llaman sobre el proceso de desarrollo de políticas del ACMI que yo creo que al interno de nuestra comunidad digamos hace una gran diferencia y que bueno nada son talleres que buscan explicar cómo funciona el proceso de desarrollo de políticas y este bajar a tierra también las implicancias de esas políticas que están en debate y bueno esto contribuye al final del día que la comunidad llegue digamos mucho mejor preparada para participar en los procesos de políticas así que nada desde el ACMI aportar esas visiones en términos de cómo abordar la interseccionalidad gracias ya pasó la palabra Dania entonces pido que si puedes hacer una intervención cortita así vamos cerrando esta parte del panel luego de escuchar a la diputada Margarita una otra vez y enseguida pasamos a los grupos a los cuales ustedes están mucho más que invitadas también a seguir participando y compartiendo sus visiones Sí muchas gracias voy a retomar un poco de todo lo que se ha dicho para cerrar y voy a tratar de ser muy breve pero aquí hablaría de mi experiencia en general no solo desde Twitter sino bueno yo antes estuve en sociedad civil estuve tres años y es muy interesante ver cómo también trabajaba sobre todo en temas de violencia de género y acompañando mujeres que sufrían este tipo de cuestiones en las plataformas y ahora que lo puedo ver también todo desde una plataforma lo que quisiera decir es que hay que tener mucho cuidado o ver cómo se puede brindar una efectiva protección a las mujeres porque tanto estando en sociedad civil como estando acá he visto que la tendencia suele ser a decir vamos a regular hace falta una ley para abordar este tipo de cuestiones hace falta una ley específica para plataformas que busque ahora sí que tipificar agresiones que se cometen en el entorno digital y lo que he visto en ambas trincheras o desde ambas trincheras es que esto realmente suele ofrecer una falsa protección porque el tener una ley no es la solución cuando es como mencionaba al principio un problema estructural lo que hemos visto o lo que yo he visto desde mi experiencia que hace falta es más bien protocolos para que las autoridades no hagan tanto esta diferencia entre mundo en línea mundo fuera de línea porque al final una amenaza es una amenaza se cometa en internet o se cometa en el mundo físico entonces hay que alejarnos un poco de esta como disparidad o esta dicotomía porque al final esto no ofrece una verdadera protección porque da igual el medio en el que se cometa la violencia es violencia y si las autoridades no tienen esta perspectiva estoy súper de acuerdo en que todas las legislaciones se tienen que hacer con perspectiva de género pero no en el sentido de estigmatizar el uso de la tecnología y de creer que por entrar a internet todo es malo y que efectivamente tiene efectos diferenciados un impacto diferente pero al final también tiene muchas potencialidades el uso de las tecnologías y el uso de internet entonces para no perdernos las potencialidades que tiene enfocándonos únicamente en tratar de tipificar todo lo que se comete ahí más bien es no entenderlo como un mundo fuera de línea mundo en línea sino más bien tener los protocolos adecuados para que las autoridades si les llega un caso no digan ah no si subieron internet no pasó no es más bien es una amenaza da igual dónde se cometió entonces esa es la primera porque también habría que tener más evidencia de si efectivamente teniendo una legislación se han atendido bien esos casos porque dudo que es el ejemplo del feminicidio se tipificó el feminicidio y no por eso se está siendo mejor perseguido al final lo que hace falta es una verdadera intención de castigar este tipo de acciones más que una ley que te diga que algo debe ser tipificado también en cuestiones por ejemplo de derecho al honor hay que tener muchísimo cuidado porque este tipo de legislaciones podrían llevar a restringir derechos como la libertad de expresión la privacidad y sobre todo bueno ahorita en el contexto de la pandemia lo que hemos visto mucho de manera general es que muchas autoridades quieren sacar justo leyes para tipificar conductas que suceden en internet por esto te lleva al otro ahora sí que al otro extremo de patrullaje en línea y de iniciativas que pretenden tal vez tipificar o castigar opiniones contrarias a ciertos gobiernos etcétera entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de narrativas y más bien tratar el discurso o modificar el discurso algo que vea cómo potencializar el uso de la tecnología sin limitar otro tipo de derechos y bueno para ser breve nada más cerraría con eso con ver cómo podemos brindar efectivamente una protección a las mujeres que sufren violencia y aquí uno de los enfoques fundamentales es cómo crear más alianzas justo a lo desde ahora sí ya volviendo a mi papel de Twitter lo que más lo que más funciona de verdad son los reportes entonces por ejemplo a NICE no teníamos el gusto pero sin duda podemos tener tal vez una llamada después o algo para que por favor nos hagan llegar si han documentado o identificado casos en Twitter para que veamos cómo podemos tejer más alianzas y estar en una comunicación constante para abordar este tipo de cuestiones en la plataforma entonces también es una invitación a todos los que están escuchando a que si identifican este tipo de contenido por favor lo reporten si identifican cuentas abusivas por favor lo reporten nuestras puertas siempre están abiertas mi usuario de Twitter es Dania Centeno y ahí seguimos con tanto para todo muchas gracias gracias si quieres compartir más información en el chat yo paso la palabra inmediatamente a la diputada Margarita Escobar que puede hacer como algunas consideraciones y enseguida vamos cerrando esta parte espero que realmente que ustedes puedan seguir participando al menos un poquito en la discusión de grupos porque me parece que es un debate súper interesante y muy poco simple de tener así en este momento sí muchas gracias en primer lugar quisiera hacer referencia a lo que acaba de decir nuestra amiga Dania efectivamente las leyes tienen que cuidar meticulosamente no vulnerar aspectos ya superados por la humanidad como es la libertad de expresión de asociación y el derecho al honor está garantizado en nuestra constitución y tiene que respetarse de una o de otra forma y en ningún caso puede interpretarse como estigmatizar el uso de las tecnologías y quiero dejarlo eso bien claro nuestra filosofía al impulsar todas estas leyes es potencializar el uso de las tecnologías y les doy un ejemplo yo soy de verdad la diputada que ha impulsado todas estas leyes el Salvador no tenía ni una tan sola pero hemos logrado la aprobación de la ley de firma electrónica esto para darle mayor certeza al uso de tecnologías hemos aprobado la ley de comercio electrónico con el mismo propósito hemos ya pronto vamos a terminar la ley de protección de datos personales y habeas data garantizando los derechos arco y además con perspectiva de género estamos luego vamos con la con acceso universal a internet y el el otro proyecto que tiene que ver con la protección de derechos humanos aquí me quiero detener un ratito porque me parece muy importante recoger los principios del proyecto de ley que estamos presentando que son universalidad e igualdad derechos y justicia social accesibilidad para todos expresión y asociación donde se garantiza que toda persona tiene derecho a buscar recibir y difundir información libremente en internet sin censura ni interferencias todo el mundo tiene derecho a asociarse libremente a través de internet con fines sociales políticos etcétera también es importante hablar de la de la diversidad como parte integral de esa de ese proyecto de ley de la igualdad de las normas y de la institucionalidad en ningún caso se puede legislar en materia de derecho digital o derecho de nuevas tecnologías retrocediendo en los avances y principios democráticos que han logrado nuestros países eso lo quiero dejar muy claro y lo segundo jamás puede interpretarse que el marco legal digital o de nuevas tecnologías significa una estigmatización en contra del uso de tecnologías nunca al contrario los países que no tenemos nada hemos sufrido por no tener legislación de nuevas tecnologías porque no ha potencializado por una razón no da certeza jurídica cómo se va a hacer una una transacción legal si aquí no teníamos ni ley de firma electrónica si aquí no teníamos una ley de comercio electrónico si todavía no tenemos una ley de protección de datos personales y avias data lo dejo lo dejo quería este dania y a todas colegas reafirmar que en ningún caso significa la creación de un marco legal de nuevas tecnologías para países como el salvador que no tenía nada significa ir en detrimento o en contra de la corriente o de regreso al siglo 15 al contrario nos da la posibilidad de ver al futuro donde el covid desnudo que las tecnologías ahora serán y son parte de lo que es virtual o de lo que es real y hay que yo coincido dania que hay que y con todas las colegas que hay que tener mucho cuidado en no sobrepasar las los logros en materia en estas materias y no ver al futuro por último tal vez decir que estamos trabajando una reforma a la ley de educación superior integral ¿por qué? porque precisamente el marco legal está obsoleto en el marco de la de la educación superior no solamente en niveles básicos ahora yo sí creo que las sociedades necesitan leyes no solamente conductas o protocolos porque si usted no legisla nadie cumple un protocolo que no es vinculante se suma más bien a la a la parte cultural de continuar ejerciendo violencia de género y lamentablemente algunas veces se tiene que ser en las leyes un poco precisa para decir que la violencia es violencia y que los jueces deben tratar la violencia virtual de igual manera que la tratan la violencia real yo voy a invitar a las facilitadoras de los grupos para que puedan compartir un poco como fueran las discusiones sintetizar un poco como fueran las discusiones y voy a empezar inmediatamente con el grupo 1 que fue facilitado por Carolina Cairo y Juliana Guerra no sé cuál de ustedes quiere hacer la síntesis pero ya les dejo la palabra ya hola bueno nosotras estábamos en el grupo 1 que estaba referido más a temas técnicos hubo participación de comunidad técnica de la región y hablamos de la experiencia en LACNIC y en IETF pero también señalaría como dos puntos importantes hay como hablamos mucho de cómo desde las empresas y las instituciones aquí se está promoviendo una mayor y mejor participación de las mujeres tanto de las niñas como por ejemplo de las mujeres que son cabeza de hogar como de las mujeres rurales en la tecnología haciendo un mejor uso de la tecnología pero también de cómo el trabajo directo con las mujeres no es suficiente para mejorar los problemas de género que hay tanto en las comunidades técnicas como en el consumo de internet sino que es necesario promover cambios más estructurales cambios culturales en la sociedad entonces se proponía también trabajar con las familias y con los hombres sobre sensibilización y mejores prácticas en estos temas y desde las panelistas también reforzamos mucho la idea de trabajar al interior y mirar al interior de las comunidades técnicas cómo están conformadas cómo están configuradas y cómo funcionan estos espacios de trabajo ya que al mejorar la configuración dentro de estos espacios pues esto se expresa también en la manera como diseñamos e implementamos las tecnologías para comunidades más diversas dejaría por ahí gracias gracias Juliana y me parece interesante gracias por ver el video Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana Fossati, de APC y coorganizadora de la mesa, y me está avisando Yamila que está intentando retomar, pero mientras tanto voy a apoyar un poco el cierre de la sesión y retomar un poco lo que se conversó en cada uno de los grupos. ¿Qué les parece si continuamos entonces con el grupo 2? No sé cuál de las dos facilitadoras va a hacernos un poco este breve resumen. Hola, yo voy a hacer el resumen, el grupo 2 trabajó sobre temas de decisiones algorítmicas y la idea de interseccionalidad, digamos, y cómo afectan las decisiones automatizadas, ciertas desigualdades sociales hoy día en nuestras sociedades. Yo creo que hay cuatro temas que salieron muy frecuentemente en la discusión. Uno es lo importante de tener diversidad en el desarrollo de las tecnologías algorítmicas, no solamente de diversidad de género, sino también de raza, de clase social, etcétera, ¿no? De tal forma de poder tener más sensibilidad a ciertas temáticas que los sistemas automatizados pueden estar trabajando. Lo segundo que también se discutió es la importancia también de la transparencia de los sistemas algorítmicos. Muchas veces hay poblaciones que están recibiendo las consecuencias de desigualdad debido a las decisiones algorítmicas, pero no tienen cómo comprobarlo. Es una máquina negra, ¿no? Es una caja negra y es muy difícil, ¿no es cierto?, poder entender cómo funciona. Y muchas veces, además, la carga de la prueba con respecto a esas desigualdades cae en las mismas comunidades subyugadas. Por lo tanto, ahí la importancia y la necesidad de transparencia por parte de las empresas, del sector privado, pero también de los estados es muy, muy importante. Y también se habló de la necesidad de rendición de cuentas, que va muy aparejada con el tema de la transparencia, en el sentido de que una vez que tú crees o una población cree que está siendo perjudicada por las decisiones algorítmicas, ¿cómo o a quién reclama? ¿Cuál es el camino que tiene que seguir hoy día? Eso no está claro en nuestros países, si es necesario, ¿no es cierto?, allanar ese camino y transparentarlo. Y yo creo que la cuarta cuestión importante que se discutió en el grupo tiene que ver también con esa reflexión de que muchas de las decisiones algorítmicas, sobre todo las que están utilizando los gobiernos, con respecto a sus habitantes, ¿no?, lo hacen con personas pobres que ni siquiera ellas tienen acceso a las tecnologías, ¿no?, y un poco en esa suerte de contradicción, ¿no?, de cómo hoy día se utilizan decisiones algorítmicas con gente que ni siquiera se le está dando acceso a las tecnologías ni educación tecnológica justamente para que pueda entender cuáles son las consecuencias de esas decisiones algorítmicas. Yo lo dejaría en esas cuatro cosas en las conclusiones de nuestro grupo. Muchísimas gracias. Gracias, Paz. Perdón que tuve este problema técnico. Muchas gracias, Mariana, por asumir la moderación. Así nos vamos apoyando también acá. Yo paso entonces inmediatamente a los comentarios del grupo tres. Claro, gracias. Aprovecho muy rápidamente. Perdón. No, adelante, adelante. Pero bienvenida también. Gracias por la participación. Tenemos una pregunta que voy a leer enseguida de las presentaciones de los grupos, pero desafortunadamente no vamos a tener tiempo para más preguntas. Entonces vamos a hacer una ronda con esta última pregunta y ahí cerramos. Vale, pues muchas gracias. Nosotros discutimos cómo integrar mejor la perspectiva de género en la moderación de contenidos en las plataformas privadas. Escuchamos de Ana el caso de su app, Lunar App, y cómo fue un proceso un poco doloroso el recibir una respuesta clara sobre qué era lo que se permitía y no se permitía al momento de publicar o hacer la publicación de su app, en este caso en el Play Store. Y un poco lo que terminamos conversando en el grupo tiene que ver con cómo generar mejores, pues de un lado mejores mecanismos de atención, digamos, al cliente, en este caso que era una interacción entre un desarrollador y una tienda. Y por otro lado, cómo mejorar esta transparencia e integrar mejor el expertise local de todas ustedes, de todos ustedes, en la forma en la que se hacen las políticas. Tanto Dania como yo aclaramos que en Twitter y Facebook, y esto no es exclusivo de nuestras plataformas, pero podemos hablar por nosotros mismos, estas políticas son vivas. Entonces lo que más nos interesa es seguir este tipo de foros y de conexiones con ustedes, de hacer estas conexiones con ustedes, para mejorar y refinar una cosa que Analia apuntaba bien, que es cómo hacemos mejor este balance entre contenidos que pueden ser potencialmente dañinos o que realmente están siendo dañinos y contenidos constructivos como los que Ana trae en su app y cómo refinamos mecanismos de detección, políticas, etcétera, a través de hacer mejores conexiones entre nosotros y de darnos más retroalimentación. Yo sé que de nuestro lado hay un esfuerzo de buscar esa retroalimentación y yo lo que proponía también es que nunca tengamos pena, miedo, etcétera, ya sea de acercarse a las personas para que lleguen a un contacto o hacerlo a través de las plataformas, que puede tomar un poco más de tiempo, pero que tienen sus mecanismos para llegar, o bien inclusive generar discusiones públicas. Ana se ofreció a hacer una discusión por hashtag justamente de cómo mejoramos esa integración de la perspectiva de género en todas estas discusiones. Gracias a todos por participar. Muchas gracias. Y del grupo 4, entonces, ¿ahora escuchamos los aportes de Denise? O de Lulu, creo yo. Hola, sí, por acá estoy. Aparezco como Denise. Bueno, yo soy Lulu, de México. Sí me escuchan, ¿cierto? Bueno, tuvimos una gran conversación, confluyeron perspectivas de México, Ecuador, Perú, Cuba y Brasil. Discutimos en torno a la tipificación del delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Tenemos tres puntos clave. El primero es que en este camino de la tipificación hemos descubierto que se tipifique estos delitos, ha permitido algunas cosas y ha tenido retos. Lo que ha permitido, uno, es que las víctimas tengan más información y de cierta manera tengan mayor impulso de denunciar ante las autoridades. Y también hemos visto que de parte de las autoridades ha permitido que se registren estas conductas que antes estaban como un poco en el limbo en sus números internos y en sus estadísticas, pero hemos visto problemas, como por ejemplo que al momento de regular es necesario tomar en cuenta otros derechos como libertad de expresión, acceso a la información, la proporcionalidad de las penas, estándares de derechos humanos, para que estas tipificaciones pues no resulten contrarias al ejercicio de otros derechos en el ámbito digital. También hemos visto, tanto en Ecuador como México, que las autoridades confunden todavía terminología muy importante y que por ejemplo tipifican sexting cuando en realidad lo que quieren tipificar es difusión de imágenes íntimas y generan como toda una confusión en el público y en los medios respecto a lo que se tiene que tipificar y no, para no estigmatizar la expresión sexual de las mujeres a través de las tecnologías. Un segundo punto tiene que ver con que más allá de tipificar o de crear una ley es el proceso, el proceso de acceso a la justicia. La pregunta clave es ahí, ¿una ley significa acceso a la justicia para las sobrevivientes? Y la respuesta es no. Hemos visto en todos nuestros países que una modificación jurídica, y esto lo dice Hiperderecho de Perú muy claro, necesita también que los procesos institucionales y los caminos para las víctimas también se transformen y eso no está sucediendo. Investigación en México señala, Hecho por Luchadora señala, que el 83% de las carpetas de investigación siguen en trámite y que solo se ha llegado a una sentencia o a un mínimo de soluciones alternas. Es decir, las víctimas se quedan en el camino con procesos cansados. En Ecuador nos dicen que los procesos siguen siendo cansados para la víctima, que el resguardo de las pruebas no es adecuado y entonces las imágenes de las víctimas siguen circulando dentro de la institución sin cuidado y eso también representa una vulneración a sus derechos y que incluso hay gastos que las víctimas tienen que hacer que no están previstos y que no hacen amigable el proceso tampoco para ellas ni accesible. Y por último, la necesidad de que pensar en cualquier solución no solo es pensar en legislación, sino en un sistema más amplio y protector de otras estrategias. Por ejemplo, en Brasil, las guías para hacer sexting seguro o la respuesta de las plataformas de internet también o de las comunidades son como otros mecanismos de una transformación más integral del problema más allá de la tipificación. Excelente, Lulu. Muchas gracias también por reportar la discusión en este grupo. Gracias a todas las facilitadoras por compartir sus perspectivas, sus experiencias y por viabilizar esta discusión abierta. Quizás ahora yo voy a leer muy rápidamente una pregunta en inglés y voy a darle a que alguien quienes quieran que participara en cualquier momento de esta sesión puedan reaccionar también. Es la pregunta que dice, la voy a leer en inglés y tenemos la traducción si alguien la necesita. dice lo siguiente. Many speakers at the Slack IGF have referred to the need for collaboration, cooperation and inclusion. My sense is that the majority of the presenters have been men, not good. But for session five, all of the presenters are women, which is worse. The problems of gender and the internet will not be solved without input from all of the stakeholders, half of whom are men. Can we find a better way? Any comments? Quizás reaccionando a la provocación, inicialmente me parece interesante pensar que sí, las problemáticas y las cuestiones de género y cómo nos afectan en la sociedad desde distintas maneras seguramente no son un problema exclusivo de las mujeres. El esfuerzo que hicimos en esta sesión fue en el sentido de buscar hacer un diagnóstico y empezar a pensar justamente sobre cómo potenciar la participación de mujeres en estos espacios, entendiendo que quizás ni la distribución entre las personas en los sectores no sea la más equilibrada y quizás ni llegue a mitad, a mitad, como Derdra sugiere en su pregunta. Así que un poco la intención es justamente pensar cómo ocupar más los espacios que son mayormente ocupados por hombres en este momento y no solo como mujeres pero también pensando en otras comunidades no solo desde las diversidades de género pero también desde las interseccionalidades que puedan ocupar estos espacios de una manera más presente. Si bien hubo un esfuerzo muy grande de hacer esta sección lo más inclusiva posible, todavía podemos pensar en una serie de voces que siguen silenciadas y que siguen ausentes y este fue como un primer esfuerzo para traer esta discusión a la mesa respondiendo también a una demanda de la comunidad de la CAIEF que justamente proponía que la cuestión de género las perspectivas de género fuesen presentadas de manera integral en la discusión sobre políticas y gobernanza de internet entonces esta sería mi reacción inicial también compartir que me parece que en la en la sesión tuvimos la posibilidad de tocar una serie de temáticas que son creo yo cruciales en este momento en las discusiones sobre gobernanza de internet yo no diría y no es y desde derechos digitales así lo pensamos también y de la organización de esta sesión no diría que las discusiones sobre los impactos de las políticas y de la gobernanza de internet en en temáticas de género en cuestiones de género o en temáticas de discriminación de manera más amplia son de ninguna manera secundarios en el en las las discusiones sobre internet hoy sino que más bien son parte de las problemáticas centrales que tenemos que enfrentar y creo que eso quedó muy evidente en la discusión riquísima que podemos pudimos tener hoy y desde ya gracias también a todas las panelistas las facilitadoras que se juntaron para compartir sus visiones y sus experiencias hoy que pudieran hacer esta discusión aún más rica gracias también a las participantes los participantes que se sumaran a las discusiones de los grupos que participaron con sus preguntas y yo dejo también la oportunidad de que si alguien quiere hacer una intervención sobre la pregunta quiere agregar algo antes que yo haga el cierre final en poquitos minutos que nos queda no sé si alguna de ustedes quiere hacer alguna algún comentario sobre la pregunta que yo presenté y si no quizás para cerrar entonces quería invitarlas invitar a todas y a todos que puedan participar en la convocatoria del foro de buenas prácticas de IEF del foro de gobernanza de internet global que justamente está tratando de pensar sobre cómo garantizar participación en el desarrollo de políticas de internet y la convocatoria está abierta hasta el 20 de septiembre ustedes pueden encontrar más información en las redes sociales de derechos digitales y también en todas las redes sociales relacionadas al IEF yo no sé si Mariana me podría asesorar compartiendo el link en el chat muchas gracias Mariana también por todo el apoyo en la construcción de esta sesión y también durante la sesión ahí encuentran el link entonces para para poder participar en esta en esta convocatoria y seguir garantizando que hayan espacios para estas discusiones nuevamente gracias a todas y todos y que tengan un buen cierre del IEF